¿Qué puedes darle a tu perro para aliviar el dolor? Es el tema de este video. ¿Cómo están? Un placer. Saber que tu perro tiene dolor es preocupante. Es comprensible que quieras hacer algo, cualquier cosa, para aliviar ese dolor que siente. Pero detente si tienes la tentación de buscar un analgésico humano para dárselo a tu perro. Los analgésicos de venta libre y otros medicamentos para humano pueden ser muy peligrosos e incluso fatales para tu perro. Los perros no deben recibir ibuprofeno, acetaminofén, tilenol, aspirina o cualquier otro analgésico elaborado para consumo humano. Excepto quizás bajo la dirección de un veterinario. Primero, ¿Cómo afectan la aspirina y otros medicamentos antiinflamatorios en los perros? Algunos de los analgésicos de venta libre más comunes pertenecen a la categoría de medicamentos antiinflamatorios no asteroides, de sigla AINE. Los ejemplos comunes incluyen la aspirina, aspirina para bebés, ibuprofeno y naproxeno. Todos funcionan inhibiendo una enzima llamada ciclooxigenasa, que produce sustancias similares a las hormonas llamadas prostaglandinas, que promueven la inflamación, la fiebre y el dolor. Pero las prostaglandinas también desempeñan muchas otras funciones en el cuerpo, como mantener un flujo sanguíneo adecuado, es decir, ese flujo sanguíneo hacia los riñones, producir una capa de mucosidad que protege el revestimiento interno del tracto gastrointestinal y permitir que la sangre se coagule normalmente en tu perro. Cuando estas funciones se ven afectadas negativamente por los medicamentos antiinflamatorios, los perros pueden desarrollar problemas como Úlceras gastrointestinales, vómitos y diarrea, a menudo con sangre, pérdida del apetito, trastornos hemorrágicos, disfunción renal, daño hepático en algunos casos. Los perros pueden morir sin el tratamiento adecuado. No es seguro darle a tu perro ninguna cantidad de aspirina, ibuprofeno, naproxeno u otro antiinflamatorio para humanos sin antes hablar con tu veterinario. Los gatos son especialmente sensibles también a los efectos adversos de los medicamentos antiinflamatorios, Pero debido a que más perros están expuestos a estos medicamentos, se informa un mayor número de casos de toxicidad en perros en comparación con los gatos. 2. Peligros menos obvios de los medicamentos antiinflamatorios en los perros. Pueden surgir otros problemas en perros por varias razones y son las siguientes. A veces un dueño administrará una dosis inapropiadamente alta de uno o más de estos medicamentos. Ciertos perros son especialmente sensibles a los medicamentos antiinflamatorios formulados para humanos y pueden desarrollar efectos secundarios peligrosos incluso cuando se administra la dosis correcta. El uso simultáneo de otros medicamentos y la presencia de ciertas condiciones de salud del perro, como enfermedades gastrointestinales, hepáticas o renales, pueden hacer que el uso de medicamentos antiinflamatorios sea más riesgoso de lo normal en tu perro. 3. ¿Qué pasa con el Tilenol para perros? Bien, el acetaminofén, que se le conoce como Tilenol, no es un medicamento antiinflamatorio, pero sigue siendo igualmente peligroso para los perros. Nadie está seguro de cómo funciona para reducir el dolor y la fiebre. No tiene ningún efecto sobre la inflamación, pero cuando los perros ingieren cantidades tóxicas de acetaminofén, el acetaminofén destruye sus células hepáticas, daña los riones y convierte la hemoglobina, que es la molécula que transporta oxígeno a la sangre, en metahemoglobina, lo que resulta en un suministro deficiente de oxígeno por todo el cuerpo y un daño generalizado. Si tienes un hogar con varias mascotas, también debes saber que los gatos son tan sensibles a los efectos adversos del acetaminofén que ingerir solo una tableta de concentración regular puede provocar una toxicidad grave y dos tabletas pueden ser fatales. Entonces, ¿qué puedes darle a tu perro para liberar el dolor? Por todas las razones anteriores, no debes administrarle medicamentos antiinflamatorios de consumo humano, como aspirina e ibuprofeno u otros analgésicos como acetaminofén a perros u otras mascotas sin la supervisión de un veterinario. Queda claro esto, las compañías farmacéuticas han diseñado analgésicos específicos para mascotas que son más seguros y más efectivos para los perros que los que están diseñados para las personas. Tu veterinario puede recetarte analgésicos hechos para perros que pueden aliviar el malestar de tu mascota de manera segura y eficaz. Conociendo detalles específicos del estado de salud de tu perro y el historial de tu perro, tu veterinario puede hacer un diagnóstico adecuado, determinar qué medicamentos y la dosis son más apropiadas para tu perro y diseñar un plan de monitoreo que esté acorde a su situación. Los medicamentos antiinflamatorios que se usan comúnmente para perros pueden ser el carprofeno, el etodolac y el meloxicam. 5. Otras medidas para aliviar el dolor en tu perro Los medicamentos recetados no son la única forma de aliviar el dolor en tu perro. Las afecciones antiinflamatorias crónicas como son la osteoartritis pueden también cambiarse y de repente aliviar el dolor con un cambio de dieta. Los casos más graves también pueden beneficiarse de la fisioterapia, la acupuntura, los tratamientos con láser frío y otras intervenciones. Habla con tu veterinario, es importante. Pues bien, espero que esto te ayude, de seguro que sí, siempre es un placer estar con ustedes y nos vemos o nos escuchamos muy pronto. Cuídate y cuida tu perro.